¡Hombre! ¡Caraúz! Oye, como mola la musiqueta, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estamos? En Spaceland, máquina fiera, crack, épico, leyenda, increíble, apoteósico Agüesome, oye, parece y tiene pinta de que el mapa va a ser bastante chiquito Sí, sí pinta chiquito Y tiene easter egg, que hemos leído algo Me suena familiar también Me suena familiar, caraúz, por varios motivos Antes de que empieces a hacer cosillas, vamos a llegar a una rondilla alta y luego hacemos el easter egg, que no es muy grande, ¿vale? Vale, son dos chorradas, realmente Y este runner, ¿por qué venía tan motivado? Pero mola, mola Tengo un pelo en la lengua No pasa nada, traga fuerte Sí, hombre, traga, dice Bueno, a ver, cuéntame, ¿por qué te suena el mapa? Pues porque igual estuvimos el otro día un ratillo aquí y salió un gameplay de mierda ¿Salió un gameplay de mierda, compañeros? Exacto Nos pusimos a jugarlos y que es cierto que, bueno, risas, jolgorios, como siempre Pero nos pegamos como 20 minutos buscando el easter egg Así que hemos decidido, ahora ya que lo sabemos, traerlo del tirón Porque el mapa no tiene nada más Uy, ahí casi te ahogas, ¿eh? Es así de chiquitillo He escuchado un... Ahí, te estás haciendo mayor, ¿eh? Que no te llegue el aire, ¿eh? Estoy haciendo una abuelete ya, tío Una abuelete Cago en la leche El asma El asma Necesito el botecillo ese, ¿eh? Que yo soy asmático, ¿eh? I know, my friend Por eso, préstame el botecillo, que le meta un chufle El chuflazo ahí Chuflazo Bueno, 1960 puntos A ver, objetivo Comprar todas las bebidas, supongo Espera, espera, espera Yo creo que hay una cosa que hay que ir haciendo Porque casi seguro ya habremos disparado alguno ¿Cuál es? Lo que esté visible Enseñarlo ya Mira, ¿ves? Bebida Mira, ¿ves el floper, no? Vale, disparado Oye Vale Porque yo no lo había quitado Bueno, bueno, bueno Yo daría ahora el del arbusto Es el de aquí El del arbusto Que es el titán, ¿no? Es que les vamos a acabar disparando a alguno sin querer Vale Y nos plan, ¿sabes? Dejamos uno ahora Bueno, ¿qué coño? En el cambio de ronda le metemos el tiraco Claro Es que llevo un chusco de arma, ¿eh? También te lo digo Sigo con la pipa Pipa y móvich Ya, no me acuerdo dónde estaba la otra bebida La tercera ¿Tú te acuerdas? Eh... Uf Vale, el arbusto A ver, voy Dispárale tú Hola El titán Dale tú, que a mí no me deja a ti Ah, es del cuadrado Ah, cuadrado, sí, cierto Vale, y ahora era un quick o algo así, puede ser Y estaba fuera del mapa, creo, ¿no? Uf Eso ya no te lo... Hostia, no me jodas, tío Que se nos va de las manos, ¿eh? Yo creo que estaba cerca del quick real o... ¿Dónde cojones está la caja? He dado una radio Fuck Que también era easter egg Las radios Pero creo que eran de música Y no lo escuchábamos Sí, si puedes matar a muerte Porque acabo de pillar una secución Es para salvarme el culo Vale, buena Vale Vamos Vale, reloading Vaya chusco de arma Que recarga de uno en uno Y solo voy a poder matar cinco zombies con ella Uy, rico por dos, ¿eh? Riquísimo, por cierto Pa Pa Rico, rico Vale Tengo munichone O sea, pues ya me está dando un telele En plan, el típico agobio de mierda ¿Dónde estaba la última? No te preocupes Saldrá Y lo encontraremos Don't worry, be happy De hecho, lo estás buscando ya En plan, enfermo Sí Uy A ver, el titán Me lo pillo ya Sí, pero en plan aprovechando, ¿sabes? Vale, a ver Las radios estaban Una debajo del... Del banco Sí, debajo del banco de ahí Sí, sí, sí ¿Le has dado? No Vale La otra estaba aquí La otra estaba en el lateral a la izquierda La he dado Vale Y la última Y la última estaba por... Aquí Ahí, ahí, ahí encima Esa la he dado Vale, en teoría el easter egg ese... Hostia, caigo Cago en mi... ¿Por qué no te has quedado parado? Si detrás no tenías ninguno Te has quedado por ellos No sabía que no tenía ninguno detrás A ver ¿Problema que tenemos ahora mismo? Nada, nada Bola y ya está Yo confío en tu persona Bueno, pues no confías mucho porque... Esta persona tiene un arma bastante lamentable, ¿eh? Nada, ya está Ya los tienes prácticamente todos juntos Vale Siguen saliendo, ¿eh? ¿Sí? Sí Oye, oye ¿Quieren dejar de moverme, payasos? Eh, que no les insultes a mis zombies, ¿eh? ¿Cómo? ¿Muerto de hambre? Hijos de puta Vale, estoy yendo, estoy yendo Esto da tiempo Si tienes quick Ahí camino... No lo tengo Pero vamos, confío Joder Uf No sé cómo lo haces Que si... O sea, para revivir Siempre te da tiempo Eh, si no me bloqueas Estaré vivo y... Quita, coño Eh, es verdad Me he reformado O sea, no he dicho quita, coño Bueno Eso de que te has reformado con la voz Hay grandes dudas Y la gente lo sabe Que es lo mejor de todo, ¿eh? A ver, el quick Medita, por Dios Luego teníamos... Ojo ¿Hay doble tiro? Oh, bueno, una M8 Eh, sí Sí, sí, sí Vale, vale Pillotita Que por cierto, aquí hay una botellita Ojo, no la veo Eh, pero esas no las des todavía Tutu, no están Sí, tiene que estar No está Pues igual le ha caído una piña O la hemos disparado sin querer O igual había que disparar por orden No, no, no Porque he visto yo dos ya ¿Y has disparado alguna? Porque esta tampoco la veo, ¿eh? ¿Cómo que no la ves? Ah, sí, está ahí, vale Tío, en serio No hemos encontrado... Coño Vale, mira Ven, ven, ven Vamos a hacer ese Vale, una de las botellas es esta de aquí encima Sí Dale Ah, es del cuadrado No, tío ¿Qué cojones? Ah, los ingredientes, tú Claro Espera, pero entonces esta del suelo Ha desaparecido Uy, qué majo ¿Para qué avisar, verdad? Calavera ¿Y por qué la otra no desaparece? Igual es por orden Ah, porque era pagando el power up, ¿no? No Te lo juro que el otro día desapareció cuando pagué el power up Espérate A ver ¿Qué estoy haciendo y qué estoy mirando? Ah, vale, que está aquí Ya está No Oye Uno Dos Tres Cuatro Nada Oh, Dios, casi me suicido, tú ¿Pero por qué no desaparece? No lo sé Bueno, y la otra estaba Doble, doble tiro Oye ¿Dónde estaba la última botella? Que no me acuerdo, tú Pues no sé Pero aquí ha habido otra que ha desaparecido también, ¿eh? ¿Qué llevo la noche? ¿Qué coño estás haciendo con este chusco? Tú, ya verás como Otra vez Nos va a tocar mirarlo, tío Como lamentables, ¿eh? Sí, sí, sí Va a ser muy, muy, muy paquetón, ¿eh? O sea, como nos pasa eso Lo conseguiremos, te lo prometo Que hemos venido aquí al parque de atracciones el día de hoy, tío Al parque de mis cojones en Almíbar Bueno Si tiene una atracción divertida, igual Sí, la de mis cojones en Almíbar No la afirmo, ¿eh? Yo no me montaría ahí Se dio muy trambólico Vamos Coño, 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 coño No me pasa aquí Vale Eh, ¿qué? ¿Consigues? No, no me acuerdo dónde estaba Vale La de Presti, tío Yo creo que la debimos encontrar sin querer Y esto hace que siempre nos falle algo Nuestra escopeta no va mal Pero es que quiero Seguro que no está la de... No, no está No, casi lo he perfiado Puccherini Que no está Voy a tirar una piña Vale, por si acaso sí estaba Ey, yo Qué mierda de armas me está dando, te lo juro Oye, el spawn O sea, es ronda baja Y a mí me toca un poco la moral, ¿eh? De lento, de rápido De que me putea De que me pillan en pelotas Sí, esto ca huevos Eso es bueno, también Es el típico respawn molesto Ojo Madre Mira, ya Así está puta basura, tío Tenemos la misma escopeta de mierda Pues cuatro tiras de caja Y esto es lo mejor que ha sacado Bueno, tú llevas una franco también Bueno Manolo Abastar zombies Había un muñón, tío Algo han dejado por aquí Munición, ¿qué tal vas? Abastar 4.020 Presti estaba aquí A ver, el mapa está muy bien Pero es lo que os decía Toca al oso El easter egg flipáis Cuando lo intentamos descubrir Nos falta Flipos porque esto ca hueveles Nos falta el quick Ah, espera No has enseñado el tomah Ah, cierto Que se puede conseguir Que es una de las cosas que Hay que hacer Se puede conseguir Si no somos tan paletos, ¿sabes? Es que cago en la leche Es que creo que hay que activar Las tres súper rápido Así que lo voy a hacer ¿Qué tres? Quitar zombies Las tres radios Pero eso no era Eso no era el easter egg Ya están las tres A ver ahora Los tres ingredientes, tío Nos falta uno Me cago en la leche Es que lo del power up Creo que es troll Y hace que desaparezca La bebida transparente Y eso Te abría el tomahawk Si no me equivoco Las bebidas normales Te daban lo del ingrediente Sí, sí, sí Lo he dicho bien, ¿eh? Entonces nos falta un ingrediente No, nos falta una bebida Nos falta una bebida Para los ingredientes Que es una bebida extra Y nos falta la transparente Que no se activa Para abrir el tomahawk Si no me equivoco Toma Tu cara Me acabo de joder La garganta, tío ¿No te pasan los estornudos Hiper fuertes? Que te dejan la garganta Tocada Sí, 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 sí Como está haciendo También mayor en ese caso Dios, y el query revive Lo hemos pillado ¿El qué? El query revive ¿Qué query revive? Ah, no, era el chungo Era el chungo Era el chungo ¿Bibes a altas horas de la mañana? No No, no, no Mi desayuno solamente es un copazo de whisky Vale, vale Entonces empieza suave Comprensible, ¿no? Y entendible, sobre todo Chavales, no, ¿eh? Lo podéis hacer, fiaros ¿Te imaginas cereales con whisky? Hostia, cuidado Ahí, a remojo Los huevos que hay que echarle pues Uy Uy, qué maravilla Sí, los señores que se beben el anís del mono todas las mañanas Según se despiertan van a hablar Anís del mono ¿Qué es del mono? O sea, conozco el anís No sé, creo que es o la marca O no sé Se llama así No sé por qué Bueno, lo conoces porque lo has oído alguna vez, ¿no? A un vieja les hay pedir Sí, el anís del mono No sé Tiene fama Debe ser una marca Yo tengo un familiar que se echa siempre después de cada comida Un chupitaco de los fuertes ¿Qué dices? Sí ¿De cada comida? O sea, desayuno Bueno, desayuno no creo Pero le hace bien, tío Le va bien porque hace la digestión que flipas Así que nada Yo creo que el chupito hace la digestión, ¿no? O sea, en plan, abraza la comida Abraza la comida, te ayuda No, no Es digestivo el chupito, ¿eh? Fuera coñas Suena increíble, ¿no? Ahí está, tío Es verdad O sea, el alcohol ayuda muchísimo a hacer Imagínate una comida copiosa de estas que acabas tú reventado Te tomas un chupito y notas que te hierve el estómago Pero porque está haciendo la digestión a muerte Bueno, no me voy a quedar con esto Vale, llevo dos armas de tantas Tan cierta, pero bueno Que sí, que sí, que es digestivo, tío A ver, tampoco te metas un copazo de whisky A ver, tú te refieres a un poquito Un chupito Vale, vale, vale O sea, por caro Ahora la peña va a decir Jue, qué bien Me voy a ir de litros Que es digestivo Que es digestivo, tú Y acaban ahí con una mierda de cojones Te acaban con un moco Mira si es tan digestivo que acaban echando la bota, tú Eh, cana ¿No deberíamos de empezar a mirar ya lo que nos falta? Hombre, ya te digo yo que sí Pregunto, eh Uy, este zombie, macho Las manazas Eh, vas a pagar, ¿verdad? La esta Sí Dale al cuadrado aquí mirando la botella ¿Nada? Eh, eh Una bebida ahí El tomahawk Me cago en mi vida, tío Me cago en mi puta calavera Joder Ya sé cómo Vale, ya sé cómo se pueden conseguir Todas las estas ¿Cómo, cómo, carajo? Dímelo ¿Qué? Dímelo, dímelo ¿El qué? ¿Cómo se consiguen? ¿El qué? Eh, todas las bebidas Pues eso ¿Qué haces? Pues eso, pagando 5.000 ahí No pies, no pies Y tirando tomahawkazos Pues ya te has dado cuenta que la bebida No ha desaparecido Necesitamos el ingrediente, tío No, no, sí ha desaparecido ¿La bebida? ¿La botellita? Ah, ya, ya, ya Vale, pues Creo que no estábamos hablando de la misma bebida, ¿no? Deja uno y lo miro, ¿no? Eh, sí, va a tocar Va a tocar ¿Dónde está la última, tío? O sea, es que me está petando Vale No queda, no queda No cojas el cabún Vale, lo miro rápido, eh Lo tienes ahí Cuidado, cuidado Hostia, que vienen más de los que pensaba, eh No te preocupes Te tiro una piña Una Me gusta Dos Tres Vale Vale, hay muchos muñoces Mata alguno Bueno, alguno Se pueden matar varios Y tener cuidado Porque Alguno puede incluir 100 Copón Según por dónde lo mires Vale, ya está Vale, tiro una vez de caja Porque me apetece El pack-a-punch Arriba ¿Qué coño se lo tengo aquí detrás? Espera, espera, espera ¿No habrá que darle con una arma mejorada? Oye, no había... Exacto Eso te iba a decir No había que mejorar el pack-a-punch Algo Hola, acabo de ver 57.000 ¿Por qué? Ah, porque es el arma ¿Cómo se llama? Estaba flipando, digo Dale, dale, dale Vamos a comprobarlo Vaya, por Dios Me huele a bug, eh ¿Por qué? Y no es por ser cenizo Y el de Presti voy a disparar una piña ¿Disparar una piña? Sí, lanzar Vale Workshop Venga Artículos suscritos Ay ¿Dónde estaba la bebidita del... Spaceland Spaceland Aquí Ah, creo que estaba por aquí Easter Egg Cuéntamelo Calabuz Vale, a ver si encuentro... Voy a ir bajando rápido O sea, la bebida se puede coger con el Tomahawk, se supone Vulture is in the bushes next to the polar peak Sí Lo hemos pillado ¿Seguro? Sí, coño, el Vulture es en el césped de este hecho Vale Speedcola next to the basketball arcade games in the corner where East Hell's Redeemer is Vale, ese falta Speedcola ¡Coño! Si ya lo hemos abierto, tú Vale, se había bugueado, Calabuz Se había bugueado Ah, ya está Sí, se había bugueado y te explico el porqué Tira una piña Sí En la esquina de... Sí, pero a ver, a ver, a ver, a ver Un momento A ver Se ha bugueado la de Crist... O sea, lo has abierto cuando has tirado ahora la piña al Presti Sí Aquí, donde estoy yo ahora Sí Vale, 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 vale Pues nos falta una bebida de las de los ingredientes ¿Qué? ¿Dónde coño está? Eh... La última que has leído No, 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 no A ver, eso era la... He leído las de Cristal Creo, ¿no? No, no, no Has leído la botella del Vulture Y la última que habías leído, tío ¿Qué has dicho? Speedcola Vale, un momento Speedcola en la canasta de no sé qué Al lado de la... Esta de Basketball Arcade Games En un corner Al... Off-board de Heathreddy Medis O sea, en un corner al lado de... Del Tomahawk Vale, pues estoy buscando Aquí Joder, mírala En el suelo Abajo, abajo la ves, ¿no? Ah, vale, hay que darle al cuadrado Vale, ¿qué lo tenemos? ¡Hijos de puta! Bien, tenemos los ingredientes, ¿no? Se supone Vale No le des Le he dado No te muevas Me cago en la puta Hola ¿Tú cómo la ha liado? Que me ha dado el quick, tío Canal, la ha liado, lo siento Eh, a ver, a ver El easter egg Oye Pues hay más bebidas, ¿eh? Porque llevo el chungo Vale, eh, espera Easter egg, easter egg Radio... Vale, ya está Nos falta Intentar pasar un poco de tiempo Y que nos dé bebidas con... ¿Sabes? ¿Tú crees que va a dar? Hombre, costaba 5 mil Bueno, habrá que probarlo Con Backlater, vale Y tenemos el Tomahawk Lo intentamos Intentamos para como objetivo de custom Sacar todas las bebidas Vale, me gusta Aunque sea uno de los dos Vale, vale ¿Cuántas llevas tú? Tres Vale, yo llevo cuatro Por eso te digo que uno de los dos Sí, cualquiera Pero ¿y cuántas son todas? Eh, no sé si eran siete Vale Eso sí, a ver Si tarda 20 años el enfriamiento Eh, vemos el primero A ver cuánto le cuesta Porque llevamos un buen rato Com Backlater Tú, voy a darle a las radios otra vez Me gusta la idea Le he dado a una La otra estaba Abajo Y la tercera En... Aquí Vale, le he dado Digo, a ver si las radios van a... Dos municiones máximas seguidas Con Backlater Pues no, no funciona No, espera, que queda otra Vale Vale, le he dado las tres Igual hay que darle a las radios Suena una canción Y no sé Es que... No, se apaga No, no ha funcionado, eh Vale Es que no sé Yo soy un rayado Ya lo sabes Vale, los ingredientes ¿Para qué ha servido? Para que me diera la bebida Detrás justo, ¿no? Sí Y justo la cojas Cuando no tenías que haberla cogido Me has dicho No te muevas Y ha sido instantáneo, tío No he podido evitarlo Vale, pues bueno Calaboo Por lo menos Calaboo Les hemos enseñado Los dos easter egg que hay El problema es que El de las botellas rotas Había bugueado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea Sí, porque la botella sigue saliendo Aquí tira una piña Porque sí que ahí había una Pero no estaba ¿Tú, tú, tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me muevo lento? Ahora, ahora, ahora ¿What? ¿What? ¿Te encuentras bien, Cala? No Me moví a to lento Bueno, está bien Que no te encuentres bien Por una vez Muérete, de hecho ¿Cómo es? ¿Estás bien, Poker? ¿Estás bien, Cala? Por lo gordo Que eres un gordo Ya, he engordado Tres o cuatro kilos, tío ¿Ves? Ya te lo decía yo Si no fuera porque pesas Lamentables sesenta y pocos kilos No, setenta y siete, melón Sesenta y pocos Hombre, pero si eres un espagueti ¿Qué? Pero, pero Pero si abulto más que tú ¿Qué vas a abultar más que yo? Yo estoy rechoncho Aún siendo de nuevo abulto más que tú, cabrón Yo estoy rechoncho Que no te metas con los gordos Que te reviento ¿Qué? Yo engordado también, ¿eh? Si te sirve consuelo No me consuela Que tu salud esté en riesgo Ah Genial Muérete, tío Pero ahora de verdad Hostia, te ha gustado esa, ¿eh? No Me está dando asco y todo Vale La limpia, joder, que almaza, tú A ver qué me da a mí Sin mirar, va Oh, la K40 Oye, porque este mapa tiene armas Monkeys Eres un monkey Tú sí que eres un fucking monkey What the fuck, Mike? M8, chuscardo No me gusta STG, pichas belgas Oye, me va a dar una buena, ¿no? Espero Eh, ya se puede spawnear power up Pues, ¿qué dices? Voy La chicote ¿Cómo lo sabías? ¿El qué? Porque he mirado el cartel ¡Oh! ¿Qué ha dado? ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, pues así se consigue la siguiente serie Vale ¿Cuánto hemos tardado? No mucho, ¿no? Pues, tres, cuatro minutos Estoy muerto ¿En serio? Sí Todo por mierda de armas, tío Esto hasta la polla de este mapa, ¿eh? Con las armas chusca de mierda que dan Igual no es buena idea que mates Sí, confío Sí, normal Porque tengo monos Ojo ¡Van a por ti, van a por ti, van a por ti! Que no hay problema ¿Qué dices, borracho? A ver, no va a brillar No lo hubieses dicho así O sea ¿Cómo lo habría dicho? Lo hubieses dicho de otra manera ¿Cómo habría dicho que van a por ti? No sé Lo hubieses dicho de otra forma Igual tienes un truco Que no me sé No, pero Conozco tu tono de no Eh, no tengo balas Yo estoy padeciendo La verdad Buen mono Me gusta Vale Doble tiro La Bunderwave ¿Pero quién quiere una Bunderwave, tío? Pues tú para pasar rondas Puta mierda Mira, todos muertos Mira, he cambiado una Bunder Por una KSG ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué me pillo, tío? ¿De qué? Quick Pica la nariz Quickensón Vale O sea, he estampado Dos bebidas que teníamos Ay, qué malito estoy Tú, pero soy feliz, tío Porque Hemos conseguido que este mapa Sea divertido Sí, al fin El último día Cuando lo probamos De verdad Si llegamos a subir eso Os matamos Es que os matamos Os entra un ataque epiléptico De asco Hostia, la SMR Con el daño De la SMR De verdad ¿Sabes? Ah, pues tiene que reventar, ¿no? Sí Bueno La SMR Que es el peor De la historia de Black Ops 2 De hecho, en mi guía de armas Sale como la peor Cierto Se me había olvidado por un momento Que fue un zombie Te estás spameando, ¿eh? Como le gusta Sí, pasaros, por favor Y suscribiros Gracias Ahí voy Vamos ¿Ahora qué? ¿Puede ser tu serie Con más éxito de la historia? Fue la serie Que me hizo crecer muchísimo Eso es cierto Y la cantidad de gente Es que además eran Vídeos Sobre toda relación Suscriptores-Gente Yo creo que es tu mejor serie Sí No tendría ni 50.000 subs, creo Y la veían 100.000 La peña estaba loquísima, ¿eh? Con eso Hostia, les molaba mucho Pero loquísimos Oye, no, no sueltan a munición, ¿no? A pasta Come back later, chaval Come back later ¿Cuántas vidas ibas tú ahora, pues? ¿Cinco? Cinco Vale ¿Tú también, no? No ¿No? ¿Seis? No Ah, que has caído Ea, llevo cuatro Coño los cojones ¿Yos tú? ¿Ha tocado rebajas? Ah, no No, se ha ido la caja Y hay que mirar Sí, a ver si deja ya No Fuck Fuck Holy shit De todos modos Voy a preparar ya Los 5.000 puntazos Vale, van 3 minutos Desde que le dimos Más o menos Vale, calculamos El tiempo del acción Porque, oye Si se va el gameplay Ya a 50 minutos solamente Por la gracia Pues igual la gente También nos mata, ¿sabes? Igual a la gente Le da un telele Ahí está Vamos Hombre, como el reto Está guay, ¿eh? Igual al telele Le da un agente Agente secreto Igual al telele Le da un agente Y a la gente le da ¿Qué? Un chusco Un secreto Un secreto Agente secreto Vale, me está retando el huevo, ¿eh? Cago en la leche Recuerdo que este mapa Cuando lo jugamos calabuz Lo pasé mal, ¿eh? O sea, acabé flameando Cago en la leche Merche Porque de repente no tienes ninguno Lo habéis visto Como no hay nadie Y no tienes ninguno Y de repente 8000 detrás Es una pasada Y es porque Spawmean y salen del humo Los cabrones Pero mola Mola mucho, ¿eh? Que sea rapidillo, tío Vea que son 5 minutos, eh De enfriamiento ¿Cuánto llevas? Pan 4, más o menos Buf Aproximaos Más o menos no me gusta, ¿eh? A ver Astrocade Astrocade No está todavía, tío Son 5 minutos Podemos sacar Esta y 2 más, ¿vale? Esta y 2 más O sea, tú quieres llegar a 7 Ah, claro La octava para comprobar Que no sean 7, sino 8 Eso es Porque hay en el mapa ¿Cuántas? 7, ¿no? Se supone que son Yo leí 7 7 bebidas Me muero, ¿el máximo? Yo leí que podías conseguir 7 Pues ahora saldremos de dudas, tío Vamos a comprobar Si el creador del mapa De verdad Ha cumplido su palabra O es un chusco O es un hijo de puta Derecha Detrás Joder, macho Derecha detrás He sido súper rápido Al hacer el cambio, ¿eh? Cambio de divisas Y diréis Si no estás matando a nadie Pues sí Mentira Estoy matando A pesar de que no lo veáis Va empalmando Mirad los puntos 1800 Eso es mentira Son marrana No sé si hay un respawn Céntrico de aquí, ¿sabes? Como un respawn céntrico Sí Te vienen izquierda y derecha, ¿vale? Ah, porque si vienen del mismo O son dos Al fondo Claro Pero no pueden ser dos Porque si estás a un lado Te vendrían todos por el mismo lado Joder Puto zombie de mierda Eh, me matan Uy ¿Qué dices? No, no, no me matan Llevas cherry, tío Eh, comeback later, ¿eh? ¿Aún? Sí Es que perdimos la primera puta bebida, tío Qué dolor Cierto es Además fallo tuyo, ¿eh, tío? Como siempre, me cago en la puta Eh, spawn Vale, son cinco minutos Dale, no tengo pasta Si no le daría Le doy Espera que tenga el tono Adiós Vale Mira, mira lo que he tirado Grande Vale Ahí está Oh Lo Tengo una mala ¿Qué pasa? Eh, hay más de siete ¿Sí? ¿Por? Sí Porque tengo una que no está aquí Yo el huishu Claro, pues ya está En el 29 En mi este, más o menos Eh, podemos pillar También te digo que no llevo balas Como no suelte una Me va a enfermar Pues tiras de caja, crack No, porque llevo las dos mejoradas, tío Me sabe muy mal Eh, a ver Y lo divertido que es Matar zombies a saco o qué Bueno, tú Yo estoy matando con el Tamahawk ahora mismo Puedes mejorar dos veces Y a tomar por saco Nah, van palmando Venga Oh Ahora sí que puedo matar, eh De free Sí, pero bueno Eh, bueno Eh, pegan demasiado Pues entonces a mí Déjame Oh Vamos Tío, lo Sí Lo más necesario que Bueno, bueno, bueno Espérate que de repente Oye, está el MP5 y todo eso De parece O sea, de lo malo, malo Ya, pero Como llevo las dos mejoradas, tío Me sabe muy mal El quitarme una solamente Porque no tenga balas, tío De las dos Y las llevo mejoradillas Ya super guay Ya te entiendo, ya Toma Vamos, Huishu Tú eres un mamá, huevo Pa, 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 pa Pa, pa Vamos Venga, cala Vale Entonces, en cinco minutos Tendremos otra En cuatro ¿Cuáles llevas? Aparte de las cuatro de aquí Eh, quitando doble tiro Presti, Quick Cherry Y Huishu Vale, o sea, sólo me saca Cherry Perfecto Bueno, está guay, eh Te vamos a quitarle los payachos Come back later Eh, encuesta ¿Cuál creéis que va a ser La siguiente bebida que consigamos? Tú no sabes que a mí siempre se me olvida Lo de las encuestas Amigo Pues tienes que tener la memoria A mí seguro que también, tío Pero ponerlo en comentarios Ya O sea, parar el vídeo Meterle un like Suscribiros al canal Y comentar En este mismo instante ¿Cuál creéis que va a ser La siguiente bebida? Está parecido todo el spam ahí Y todo guapo, eh Sí, 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 sí Y de hecho Mirad si habéis hecho caso Que podéis ir actualizando el vídeo Y veis cómo van subiendo los likes Para que os deis cuenta Que sólo faltas tú, crack Sólo tú Tengo estrategias Que no están vistas dentro de YouTube Oye, estoy todo O sea, me he quedado como Tupi Pero Tupi bien En plan matando, ¿sabes? Estoy como contento Matando zombies ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde la última? Dos minutos Uf, hay que esperar un poquillo más Toma Quedan tres Tío, pues la verdad que Oye, pues las rondas Nos están durando poco, eh Estamos en la 20 Cuidado, eh Que estaba yo a punto de decir Mi arma es una mierda Pero es que Ojo, 20 rondas Tengo por dos Toma Pabeídas a muerte Tío, soy muy feliz, eh Y yo también La caesta me la voy a quitar ya ¿Cómo nos puede gustar tanto Matar zombies? No sé Por tradición Es más En mi pueblo Ya no hacen las típicas tradiciones A ver, me sueltan a mí En mitad de una plaza En la plaza del pueblo Me sueltan zombies, tío Hacer pelota Sí Hacer pelota de personal Oh, la S12 mejorada Cuidado, eh Bueno, qué pepino de arma, eh Porque has oído He oído, pues Vamos, no quiero ni verla Has oído de la realidad Por miedo a ese chusco, eh Hombre Vale, tú te encargas de aquello Pues yo de esto Perfecto Vamos a ver la cajilla Yo creo que podemos Controlar mucho mejor El respawn de lo que Lo estamos haciendo, eh También te lo digo Sí, pero bueno ¿Y el riesgo qué? ¿Qué pasa con el riesgo? El riesgo no existe, tío Es algo que creamos nosotros Hostia Pues acabo de sacar Una conclusión Que es la polla, eh Ya realmente Un animal no puede Barajar el riesgo No es consciente De la existencia de ello Eh... O sea, un animal Hace algo porque Lo tiene que hacer Le da igual Le da igual Que pueda perder algo Por hacerlo Pero es que el riesgo En la vida Lo creamos nosotros O sea, piénsalo Sí, lo crea tu cerebro No existe el riesgo Como tal Hombre, sí que existe A ver, hay riesgo De que te dé una muerte ¿Cómo se llama? La muerte instantánea esta, tío Claro que hay riesgo Pero, por ejemplo Me refiero No a muerte súbita Ni mierdas de estas, tío Sino el decir Necesito comer ¿Qué riesgo tienes? Para conseguir la comida Puedo morir ¿Qué riesgo tienes Al conducir un coche? Ninguno Salvo que tú le des riesgo Las normas Claro, ahora entiendo Las normas de conducción Tienen su lógica No te mates Y ya está Bueno, también puede ser Que tú seas El que cumple todas las normas Y venga un loco de la cabeza Que se la pela Y te mate Como le pasó A nuestro querido compañero Ángel Nieto Y por cierto Descanse en paz Pobrecillo Ya, eh Una putada Una lástima Es que no solo Pierdes tu vida Que es que te la quitan, tío Ya, tengo entendido Sin meternos mucho en el tema Que no fue culpa suya Además Que fue Se saltó un stop Lleva en un cuadro A por el periódico A por el pan Como cada mañana Y el otro se lo llevó Se lo llevó por delante Y luego Bueno, no lo mató instantáneamente Se quedó Creo que fueron seis días Mal Bien, como inducido Sí Y el día que falleció Dos horas antes de que muriera Pues eso Que se puso muy, muy grave Putada, tío Sí, bastante Además un tío Tan lleno de energía Como ese hombre, eh Sí Que siempre que lo veías En televisión O en reportaje Siempre hay súper No sé De hecho Absolutamente nadie 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 Ha hablado mal de él O sea, al revés O sea, es algo difícil, eh Es imposible Todo el mundo le Le ¿Sabes? Tenía buenas palabras de él Sí, pero a ver Supongo que siempre tendrá Sus personas Bueno, a ver Yo que sé Claro Que no Obviamente no dicen nada Pero Una persona nunca puede ser buena Con todo el mundo, tío Por muy humilde que seas Siempre va a haber alguien Que no le guste lo que haces Pero sí Que es una putada, tío Le quitaron la vida Imagínate Yo que viajo bastante, tío Que pillo el coche Normalmente cumplo los Límites de velocidad Todas las Las señales Y eso la cumplo a rajatabla Pero a rajatabla Excepto algunas de velocidad De verdad Porque alguna multilla me ha ya Muerto, muerto, muerto Me cago en Ah, vale Llevo el hus hus Menos mal Buena, buena, buena Eh, pero que hay que pagar eso, tú Vale, espera ¿Me vives, no? Sí, me estoy reviviendo O sea, tienes que pillarte Las cuatro bebidas No, ya las llevo Que llevo el hus hus Ya está Vale, vale, vale Tíralo tú Que yo no tengo Toma No sé, la vida a veces Es un poco Es que Lo he hablado yo Yo con mi madre A ver, no sé Igual no tiene nada que ver Con el custom esto Pero bueno Da igual ¿Qué se va a hacer? ¿Qué? ¿Que ha salido el tema? Que... Sí Lo he hablado yo con mi madre Digo Joder, digo Vaya putada Digo, tenía 70 años Digo Pero ¿Quién te dice? Que lo más probable es que no Pero ¿Quién te dice que en dos años Le entrase... Joder, se hiciese mayor de golpe Y se tirase 10 años como el puto culo Con una salud muy mala Lo pasase fatal ¿Quién te dice que no? Joder, no es algo bueno lo que le ha pasado Pero ¿Quién te dice que... Que no es mejor para él Sí, te entiendo Pero eso... Es que no lo sabes, tío ¿Por qué? Porque ¿Cómo estaba él ahora mismo? Él estaba de puta madre ¿Por qué le ha de ir peor? ¿Sabes? ¿Por qué ha de empeonar su... Claro Pero bueno, me refiero Hay mucha gente que le pasa Yo que sé Le pasa algo de golpe y... Coño, tío La hermana de mi tía O sea, la hermana de mi abuela Que ahora tiene 90 y no sé cuántos años 98, 99 tiene ¿Qué? Estaba con 88 La mujer más sana del mundo Se pintaba los labios, las uñas Una mujer de 88 años Todos los días salía por ahí Se cayó por unas escaleras mecánicas Joder Se partió no sé cuántas costillas Vamos, jaleo Desde entonces obviamente no es la misma Y ahora tú piensas No vive bien la mujer Porque obviamente pues le cuesta Tiene respirador de estos en casa No respirador que le ayuda a respirar Sino oxígeno Típico signo Que se meten los abueletes Ves que se mueve muy poco Pero... O sea, ella Sigue con la sonrisa, ¿sabes? Sí Entonces, bueno Pues... Tuvo que pasarle, macho ¿A qué me refiero? Que sí, que por muy pesimista O una cosa muy mala que te pase Tiene que ser muy jarta Para que decidas morir, ¿eh? No, a ver No me refiero a que te pase algo Para que decidas morir Pero... Ya, que le entre... Joder, no debe ser nada agradable Llegar a una edad Y encima que llegas a una edad Estar como el culo, ¿sabes? En plan que no te puedas ni levantar No puedas... Aunque de cabeza estés bien Pero... Y sobre todo cuando toda tu vida has estado bien, ¿sabes? Tiene que ser duro Muy chungo Por eso te digo que... Pero como nunca se habría sabido Entonces... ¿Qué piensa la manía? Vaya putada que ha palmado Porque estaba súper sano Claro, claro, claro Eso por supuesto Pero sí, que igual no muere hoy Y de repente al día siguiente Le encuentran un tumor de páncreas Y se muere en dos meses Y claro, obviamente nadie diría Joder, qué putada Pues sí, claro, qué putada Pero... En otra vida palmado Porque lo mataron en un accidente, ¿sabes? Claro Pero como solo conocemos una vida Pues claro, siempre nos centramos... Es un tema súper raro, ¿eh? O sea, yo creo que habría que fumarnos Calao, un par de porros Para entenderlo Es un tema muy... No, además es delicadillo, ¿sabes? Porque bueno O sea, la gente entiende Por dónde queremos ir O sea, no vamos por nada malo Pero bueno Es un tema que, bueno Hay gente que lo puede malinterpretar un poquillo O puede pensar que decimos otra cosa ¿Habrá alguno que no... No, no me digas A ver, pero es que yo Si me encuentro el comentario Del típico tonto oportunista Pues simplemente se lo borro Porque... No, yo ni se lo borro, ¿para qué? Es porque no la ha querido entender Esa peña solo quiere hacer daño, ¿sabes? Eh... Nos joda la muerte de Ángel Neto, por supuesto Claro que sí ¿Quién se va a alegrar por ello? Pero lo que se refiere a Calaoud Es que imaginaros Que no le pasa esto Y que dentro de medio año Le encuentran algo O tiene un accidente con el cual Él solo se parte el cuello, tío Y se queda tretaplejico toda su vida A eso te referías, ¿no? Que le pueda... Sí, y te tiras 15 años Con una calidad de vida Del puto culo De mierda De mierda, tío Pero, claro Por ese motivo, tío Pues, claro Nosotros tenemos Somos jóvenes Pero nos puede pasar algo En cualquier momento ¡Conclusión! Carpe Diem, chavales Aprovechar cada momento de la vida Como se puede dar Carpeta Diem Carpeta Diem Carpe Diem, aprovechar el momento Vale, hay que pagar otra vez En menos de un minuto Pero déjame decirlo Que me hace ilusión ¿El qué? Carpe Diem Aprovecha el momento Cada momento de tu vida Como si fueras El último, tío Porque nunca lo sabes Igual es el último, tío Ya está ¿Por qué vas a discutir Con un colega, tío? O con tus padres Cuando igual mañana Muere alguno de ellos O incluso tú ¿Para qué vas a estar De mal rollo con alguien? Y más por una gilipollez Generalmente Bueno, hay gente que ya ¿Qué tema más raro De conversación hemos sacado? Pero seguro que están Ahí pegados a la pantalla Escuchando Hombre, pero De vez en cuando toca Que se nos vaya la cabeza Que conste que ya no me he fumado Cuatro porros El que hago me ha hecho Ya nos los metemos Y he dicho no, tío ¿Pero qué dices? Perdona Estoy rojísimo, eh Vale, pues vente para mí Que te salvo el culo Hostia Tú, el en esto aún es bestia, eh Sí De hecho, yo he tenido Ya algún susto Pero como estábamos Con el tema de conversación Eso tiene que ser mío ¡Uy, qué maravilla! Sí, de hecho No, 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 muero Uf Te acabo de salvar, creo Joder con los Tú, que salen frescos ya, eh Lo que sí salen frescos Es que es la 25 Vale Cuidado, cuidado, cuidado Espérate, espérate En breves Espera Vale, 5.000 He pagado Tira el tomahawk Tiro mono Vale, ahí viene Carroñero de mierda ¡Uuuh! ¿Cuántas bebidas llevas? Eh... Dos, cuatro, seis, ocho Vale, ¿quieres que hagamos otra más? Una más solo Esa nos la sabemos, eh No, no Una más, una más Minuto 40 40 minutos está bien, ¿no? ¿Y vamos 40? Vamos 35 Gentecilla Estoy seguro que se os ha pasado Por lo menos la última mitad del custom A toda hostia Porque ha salido ahí el macabro tema Pero sí que es un tema molón, tío, eso A ver, es un tema molón Pero a la vez no tanto Porque... Opinión personal, eh Muchas veces Es una cosa Es una cosa en la que hemos hablado Que hay gente que tiene ese problema Ya, ya, ya En un custom Sacar ese tema Cuando vienen aquí a veces a evadirse Esos chavales No sé yo si estará tan bien Pero... No está bien Si nos está viendo alguien Que, por ejemplo, como he dicho yo Se haya partido el cuello Y esté en silla de ruedas Desde aquí ya te mando mucho ánimo Pero hemos puesto un ejemplo Un custom de cada 500 O sea, quiero decir Ha salido, ha salido ¿Sabes? En esta vida Por muy jodido que esté Siempre va a haber alguien Que esté peor No sé si lo he dicho eso Para animar O para cagarla del todo No sé Porque... O sea, me he quedado un poco En plan No sé si eso anima O no anima Tío, a mí muchas veces Me van un montón de mal las cosas Tío, se empiezan a acumular Hay problemas, tío Y dices Joder, ¿qué hago con mi puta vida? Macho, ahora Y luego lo piensas Y dices Joder, tío Que... Bueno, no lo voy a decirlo Porque entonces voy a humillar No, luego dices Joder, que no estoy tan mal O sea Claro, exacto A eso voy Sin hacer mención a nadie En especial Por muy jodido que estés Es lo que os digo, tío Pensad que siempre podría ir peor Que tenéis el apoyo de la gente De vuestra familia Y ahora Siempre va a haber alguno Que pues su familia Pues mal, ¿sabes? Pero Que no vamos por ahí, tío Y hasta acá Cambiamos de tema Y si no te tienes a ti mismo Que es el que hay que tener Póquer Que hay gente que no se tiene Pero se puede Se puede tenerse Vamos a cambiar de tema Por favor Me estoy poniendo triste y todo Te cae la lágrima Ay, Dios mío Madre Vaya puta cebada, chaval Joder Vaya puta cebada, tú Pero tela, ¿eh? Ojo los zombies Que llevamos casi mil cada uno, tío Mil zombies Madre Oje, ¿roda tú mil zombies cada uno? Hostia, nos pegamos un buen rato, ¿eh? Un cuarto más de... No son tantos, ¿no? Bueno, igual se nos pone el vídeo En 55 minutos Pero venga Ah, no, menos Claro, porque vamos a ir rápido No, no, mucho menos Venga, peña por aquí, eh Peña por aquí Peña por aquí Bueno, en 50 minutos Sí se nos puede poner, ¿eh? Sí, en 50 seguros Pero yo estoy muy cómodo Igual que el otro día Estaba en plan Eh, no quiero seguir aquí Es que nos costó mucho Ahora estoy muy cómodo, tío Jugando A mejorar la STG Ojo los puntos que llevamos, ¿eh? O sea, te lo digo en serio El otro día estaba en plan Joder Madre mía Pim pam Y ahora súper tranquilo, tío Ya me pillo la Raidan Me podría soltar un Daikiri No tengo chungo Pero lo había, ¿no? Sí Sí que lo había, sí Eh, ¿cuáles más te faltan? ¿Cuál es la última que te ha dado? El carroñero Vale, pues te falta otra más Aparte del chungo ¿Te has caído dos veces? Oye, me está lagueando un poco, ¿eh? ¿Este era mi Raidan? Pues no lo sé Pero desde que la tienes Te pío el por dos, ¿eh? ¿Te está lagando el vídeo? O lo que es jugando Jugando Pero ya más o menos va guay Me voy a centrar un poco Porque igual me habéis visto de culo Ya, pues justo he dejado de disparar Raidan Esto me da mal rollo, ¿eh? Sí, sí Ahora no me va mal Mal rollito Raidan para cobardes, carabuz No te la pillas más Mal rollito, amiguito Eh Toma Amiguito Toma ¿Nos dejará pagar ya o qué? Que calma y sin pagar, dices ¿Cuánto tiempo te ha pasado? Eh, no, quedan 30 segundos Un poco Un pelín más, quizás Eh, final del mapa ni tenía, ¿no? No, no, no Eh, tú, tú, tú Que me la guéa, carabuz En serio ¿Te la guéa en serio? Que sí, que sí, que sí O sea, esto ¿No será un efecto de cámara o algo? No, no, no Te la aseguro Me la guéa, tío Así que si usted puede parar Ya he dejado de disparar hace rato Ahora he tirado un mono He sido un guiñapo, eh O sea, tirando un mono Un guiñado de la vida Adiós Oye, ¿no tiene como la bandera de Estados Unidos? El Tomahawk al tirarlo Eh, se vea un color azul Azul, blanco, rojo Tenía No lo sé Ya se puede pagar, eh Eh, oye No, en unos segundos En unos segundos Sí Venga Espera un poco y podrás Estoy muy pendiente de darle 30 segundos como muchísimo Oh, tía Ya está Ahí va Qué guapo, tío Eh, Coz ¿Viuda? Joder, que hay más, tú ¿Cómo que viuda? Has dicho viuda, ¿no? No, he dicho lol Ah, ¿qué te ha dado? A ver, yo llevo Las cuatro típicas de siempre Rip, Huishui y Chungo Adiós, me queda Chungo y Rip Mínimo Más como viuda que seguro que está Cherry, ¿la tienes? Sí Taming up tampoco Joder Que no, que no Que el creador se ha equivocado, ¿eh? Ha dicho que solo se podían 7 No, lo han dicho la gente En plan en el easter egg Pues venga Espabilar, chatos Espabilar, que llevamos más Ojo Eso sí que necesito yo, ¿eh? AK-47, me encanta Es un poco Hostia, no mata mucho, ¿no? Eso te iba a decir Para lo que es un AK Bueno, espera, espera, espera La llevo sin mejorar en la 28, ¿eh? Y más o menos mata Más o menos Tan mala no es, ¿eh? Ojo No, 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 no es mala, ¿eh? A mí no me... No me mataba, ¿eh? ¿Y mejorada? No lo sé Va a quitar este chusco Esto sí que no mata No hay huevos de que si llegas a mil zombies Justos Quedarte en mil Hasta que yo llegue a mil justos Lo va a intentar Vea, güey Lo que pasa es que Cuánto rato me va a pegar sin matar, ¿eh? Igual me da un cólico No, no, no Porque si ahora aflojas un pelinín Pillo yo spawn con calavera Y te voy alcanzando un poquito Mientras tiras de caja ¿La Remington mejorada? ¿Qué haces? ¿El qué? ¿La Remington? ¿La has mejorado alguna vez? No Pero pega, pega... O sea, dispara en plan a toda hostia En plan Pium, 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 pium Esa cadencia Me ha quedado un poco ridículo Bueno, 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 bueno Sí, el pium, pium ese Yo no sé quién te lo ha enseñado, macho Pero regular ¿Vale? El pium es de la PPSH Cuando la ponen el pium, pium Pium, pium Pero además es súper agudo Y súper toca huevos Que parece que grita, tío Parece que se está quejando ¿Quién me está bloqueando? ¿Tú? Ah, no Siempre, quita, coño Ahora sí, ahora sí eres tú A desbloquearme Que quítate de aquí, tío Estaba yo O sea, lo que no es... Mira, te explico lo que acaba de pasar, tío A ver si algún día razonas Estoy parado Completamente parado Claro, pero yo me estoy yendo para atrás Porque me comen No, pero no estabas delante mío Cuando yo estaba, ¿sabes? Es como que vas directamente a mí Y te bloqueas solo Mamarracho Y me cae a mí la flameada, tío Qué mal me siento y me encuentro ¿Dónde está The Box? Here A Neret A Neret Tú tienes tres armas, ¿no? Eh... Sí Ahora que lo pienso Hombre, igual la Python mejorada Dame sonrisas La Pitote La Pitote Déjame tirar, déjame tirar Aunque la Lesat igual se lleva el punto fuerte No la voy a mejorar Te tiro Raygans, eh De momento no la guía ¡Oh! La New Model Army Eso no será el chusco más chusco del mundo No, 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 no Esa mejorada tiene que pegar una sostia La AK mejorada tela, eh No es como funde Sí, 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 sí A la cabeza Revienta Eso es que al creador le gustan los hombres ¿Eh? Sí Te da a ti el privilegio ¿Qué dices? Si tienes un x2 ahí y no lo pillas Eh, porque he ido a poner unas balas Las he pillado Y me he dado la vuelta Y ha aparecido un x2 Ahí voy Me hincho, me hincho, me hincho Es que tristillo estoy Eh, estoy muerto ¿Qué dices? Hostia, pues no, eh Te quedan nueve zombies Ya lo sé, carabund No hace falta que me vayas diciendo no por uno, tío Déjame en paz Oh, vale Te alcanzo, eh No, no Te alcanzo easy ¿Qué hacemos cuando llegue? Eh, no matar Cuando lleguemos los dos a la vez No matar Eh, queda un minuto Un minuto y poco A mí me quedan siete Doce Once, diez Cuatro Hostia Uno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Te quedan tres ¿Ya? Ya Oh Dios, hay que juntar Hay que juntar Hay que juntar Dios Hoy, mira los puntos Oh, lol Oye, que me ha salido Hala, hala, hala Eh, que has disparado Sí Voy a tirar piña A ver si hago muñoz Bueno, sí En la ronda 29 ¿Qué vas a hacer? Ve contigo, ve contigo ¿Vienes? Gracias, póker Nada, me he matado yo solo, eh Me revivo, eh Espera, 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 espera Madre mía, me cierras a mí Coño, pues a que Tenga yo todos Bueno Te acaban de poner fino, eh Sí, pero Vale, ve para adelante Tenemos todos detrás Vale, pago Pago y tiras tú el tomahawk No, deja Lo he llevado ya preparado, eh Sí, sí, sí Ya lo he visto Eh, quedan Ah, vale Quedan unos segundos Vamos Ahora, ya Tira, tira todo el tomahawk No tengo Bueno, bueno, bueno ¿Cómo que no tienes tomahawk? Ahí viene Tira un mono, coño Que no va a morir ninguno ¡Hostia! Tíralo Uy Uy Uy, 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 uy Oye, cala Dos, cuatro, seis, ocho bebidas Tú nueve Tengo correr ¿Cómo que tienes correr? Eh, no, no he matado a ninguno, tú No, llevamos mil Oye, lo dejamos así, ¿no? Me han quitado huis hui Me han dado correr Tengo nueve Podría tener Vale, muerto Caro, déjalo así He palmao Me he metido en medio, tú Vale, ahora me meto yo también Eh, me puedo revivir Eh, ¿para qué? Coño, porque Bueno, venga, va Me los llevo los míos Vamos, caraplástico Vamos, caraplástico Eh, no No puedo matarlos Por el Por tu cherry Vale Qué guapo, tío Mil bajitas cada uno, tío Por cierto Me ha revivido En plan suicida Para marcarme otro golazo Y no quedar igual, ¿no? Pero si me has pedido Que te reviva mamarracho Sí, cabrón Pero, hostia He salido encerrado No sé cómo lo has hecho Pero he salido encerrado Hombre, y vas a morir igual Y vamos a suicidarnos, ¿no? Ah, sí Ya ves Bueno Ya, pero palmao Ah, sí Está guay Nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Suscribiros al canal Activar la campanita Dejar un buen me gusta Y mañana A la misma hora Adiós Chau Chau